Miles de niños chilenos le escriben por estos días a Santa Claus, mejor conocido para ellos como el viejito Pascuero, para pedir los regalos que desean para la próxima Navidad, cartas que son recibidas por la estatal Correos de Chile. La empresa pública colocó dos buzones rojos en el hall de su sede central, en plena Plaza de Armas de Santiago, para recibir las misivas de los menores, muchas de las cuales incluyen dibujos y peticiones para el resto de la familia. Decenas de personas anónimas, colaboradores de Santa Claus, llegan todos los días en forma voluntaria a la empresa estatal a leer las cartas de los niños, para escoger al menos una que les haya conmovido o que pida regalos que estén al alcance del presupuesto familiar. Correos de Chile implementó hace unos años un sistema de clasificación de las cartas, cada una de las cuales cuenta con un código que impide que un mismo menor pida más de una vez regalos a Santa Claus, algo que antes era común. El sistema que Correos de Chile implementó ofrece tranquilidad y seguridad a quienes desean hacer feliz a un niño o una niña en la próxima Navidad. Con imágenes e información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.